Jefes hijo puter Venidos hijos de puta A tomar por culo Si, 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 ya sabéis 1, 2, 3, 4, blitar que al aparato Estamos aquí con una sección que teníamos abandonada Llena de polvo, escombros Y óxido Estos jefes hijo puter Que nos amargan la vida pero que a la vez nos la endulzan Cuando nos lo pasamos Y bueno, que decir, he descubierto un juego Bueno, yo no realmente Están jugando mucho Forcat y Chambo Que es una serie de juegos así tipo RPG clásico Que es el Is Estoy enseñando un poquito por aquí Dando una vuelta para que veáis que es un juego que gráficamente está muy chulo No busquéis un Battlefield 3 Pero bueno, como bien dice Forcat Juego con gráficos cartoon Y bueno, con bastante entretenido Con una historia chula El problema quizás es que está en inglés Pero bueno, se medio entiende No hace falta mucho conocimiento Y nada Bueno, digamos que Una vez llegamos a este punto Bueno, después de habernos recorrido todo el mundo este Estábamos buscando un medallón Para ello hemos tenido que hacer los típicos puzzles y demás Muy chulo, ya os digo Con su menú, sus cosas Equiparte mejores botas, peores Yo que sé Típico RPG Y quería enseñaros este jefe final Porque me ha estado amargando La vida toda la tarde Y he dicho Coño, con lo difícil que es Podría retomar la sección de jefes y hoputer Y coño, que lo vean Y que si les gusta el juego Porque de verdad es un descubrimiento Lo tenéis en Steam Yo me esperaría a las ofertas Porque ahora está a 14 pavos Este es el Is Origin Pero bueno Ya os digo que merece la pena Entramos en esta cámara Y dices Hostia, esto es como cuando entras a un sitio Ves colegas y dices Aquí han fumado Dices Aquí va a haber un jefe final Cabroncete Porque esto no es normal Todo en forma de donut No es normal Aquí se va a caer algo Mira De momento te quitan esto Y ya dices Aquí va a aparecer algo ¿Qué nos esperamos? Yo me esperaba algo más pequeño Que este señor Lleno de dedos Y con esos cuernacos Y con cara de mal humor Porque parece que le hemos despertado De su fuego Y se llama Gelidy Gelidy es una mujer Con mucho carácter Que cuando conduce No pone el intermitente Bueno Vemos que se cabrea Porque Ya estamos troleando Bueno Tiene ataques Muchos ataques básicos Ahora veréis Esto lo está Joder Ya está Bueno Mi vida es lo de abajo A la izquierda Esa barra que ya falta Un cuarto Me cago en la leche Cuando te pega un puñetazo Es muy difícil de evitar Muy difícil de evitar Ya os digo Va lanzando distintos ataques Que ahora os iré Enseñando Este es uno de ellos Este es un ataque Mágico que hace Que te suele dar Casi siempre Luego vomita Una especie de bichos Que tienes que cargar Y bueno Digamos que el objetivo es Una vez me he enterado Ya os digo que he estado practicando Todavía no me lo he pasado Pues te cargas sus manos Y una vez se le han caído las manos El hombre pues como que se deprime Porque se da cuenta De que es un manco Y se empieza a dar cabezazos Contra el suelo Y una vez se da cabezazos Contra el suelo Clava la cabeza Y es cuando le tienes que dar Si no eres un puto manco Como yo Incluso más manco que él Me cago en la leche Bueno El caso Esa es la mecánica Pero mientras pasa eso Te va trolleando Y tal Si te da tiempo Puedes llegar a quitarlo Desde el principio De una vez Pero Lo ideal es que En cuanto puedas quitar las manos Lo hagas Pero no es Eh que troll Pero no es fácil No es fácil Ya os digo Hay que No es un botón De autoataque O sea me refiero Que dejas el botón pulsado Y ya Empieza los disparitos Sino que tienes que darle Muy rápido Al botón de disparar Para conseguir Que se le caiga La manopla A lo track and feel Bueno lo mismo a la cabeza Sabes cuando Pues eso Y este es ya os digo Es el ataque mágico La cosa cada vez Se va complicando más De momento No me lo he pasado Se va a cabrar Y otra hostia Esas hostias Son de las que más quitan Si os dais cuenta Ya me he quedado Un cuarto de vida Un cuarto de vida Y a él le queda Todo lo de ahí arriba Mis primeros intentos Han sido peores que esto Porque menos mal Que no los he grabado Porque directamente En los primeros intentos Era vergonzoso Porque no le llegaba A quitar nada de vida Porque no sabía Lo de las manos Y le disparabas a la mano No le quitabas nada Bueno ahí el caso Le hemos quitado un poco más Le queda mitad de vida Y bueno es lo que hace siempre Joder Veis es que esto Es una troleada Te quita completamente el suelo Y ahí ya te quita Parte de la vida Ahí bueno Ahora parece ya Que le hemos quitado esto Bueno la primera vez No sabía lo de las manos Y me era un poco Más complicado Pero bueno ya por lo menos Mira ya ahora Ya te empieza a perseguir Quitándote el suelo Gráficamente me parece Una chulada el juego Pero una chulada Os lo recomiendo Por muy hijo de puta Que sea este jefe Mierda ya estamos Tras con la magia esa Nosotros también tenemos magia Pero resulta que Una vez estás en la pantalla Del jefe En este juego Tú no puedes Ni seleccionar los botequines Ni magias Ni distintos ataques Estás jodido O sea No puedes darle al menú Que os he enseñado antes Donde estábamos El equipamiento Y demás Ahí, ahí, ahí Te quito esto No puedes O sea Te lo anulan completamente Y eso lo hace más difícil En plan O de school Mira ese es el ataque Más facilito que hace de todos Si te lo has medio conocido ya Joder Con la puta lava Bueno increíble Va que se te caiga la puta mano ya Coño De todas formas A mí me queda Un silbidito Fuera, 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 fuera Tío, es que encima soy un puto manco No me jodas Y ahora no le he dado Cuando haces eso con la cabeza Pierdes la puta oportunidad Y ahora como le doy otra vez Pues regenerarse las manos Pues es volver a empezar Y ahora Bueno y ahora Aprendemos a nadar en lava A los Charmander Joder Vomita Vomita eso Que también facilito Te lo cargas Ah, ahora Ahora, 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 ahora Bien, bien, bien Ah, pues no le queda tanto Si al final me va a salir hasta Me va a salir hasta bien el tema A ver Mierda No, que coño me Joder En fin Como diría nuestro querido amigo Ibihuls Pauseo Ya estoy por aquí No le queda mucho Voy a ver si me lo consigo cargar Esta vez En ello andamos Ahí está otra vez El salto troll Habéis visto que Me pongo un hechizo Que es Bueno, trae tres hechizos Uno de fuego Uno que es como un escudito Que es este Que es el que Que está muy bien usar Porque aparte De medio protegerte De los ataques De este cabrón Joder No, mero Repito Como diría Ibihuls Pauseo A ver si este Es el intento bueno Van Seis o siete He perdido la cuenta Incluyendo cuando No sabía Bueno, no miento Sin incluir cuando no sabía Lo de las manos Que había que quitárselas primero Vamos a ver Es que es increíble Es que la primera La primera en la frente Macho Ya te da un golpe Y te quita el suelo Cuando eso al principio Antes no lo hacía Me voy a empezar a poner El escudo este más a menudo Que veo que tampoco Se gasta mucho Mierda No, no El hechizo este no Este es muy troll Porque no sabes Te paras Te acaba dando el de adelante Siempre A ver, a ver Si andando así Ahí, ahora estoy Nada, ves Ya me ha dado una Joder Esto Esto cuando vomita Es una chorrada Ahora Vale, vale Ya le he quitado los dos A dar el cabezazo Intentaré que no me de con la Vale Me pongo el escudo por si acaso Te lo juro Porque ya me ha sido una mierda Ahora sí que le hemos dado bien Le hemos dado pa'l pelo Anda que, eh Ahora que Que te clavan la cabeza Y no me has dado Nada, no me has dado ni media Fuera Samanor Joder, que rabia, tío Cuando no le quitas la mano entera Hay que darle Por cierto, estoy jugando con teclado Porque Mi gamepad Para este juego Yo creo que sería peor que el teclado Eh Tengo que para este juego ¡Y! Que suerte, tío Por cierto, cuando te pones el escudo Planeas Eh Pues nada, lo dicho Yo creo que para este juego Haría falta mejor un gamepad Con stick analógico Y no es mi caso Lo que tengo en el ordenador no Y mirad que en la Xbox Tengo tres mandos Bueno, pues ninguno lo puedo usar Para PC Porque ninguno es de los que tiene De los que tiene cable Y es una cabronada total Y ya no venden mandos de Xbox Para conectar al PC Con cable Eh Y son muy difíciles de encontrar Así que Bien Fuera Ahora te venden unos wifi Que son pues como los que tengo yo Y para eso me da por culo Comprarme otro mando Así que si sabéis de algún sitio Donde se pueda comprar El receptor wifi Para conectar al ordenador Y poder poner Los mandos del Xbox ahí Estaría genial Joder, tío No Os juro No sé Si siquiera me lo voy a pasar Va a quedar esto Como un Ninja Gaiden de la vida Se supone que estamos En el sexto jefe final del juego Es el mundo 6 Y me ha parecido tan chulo Que de verdad Os lo quería enseñar Como os he dicho antes Intentar convencer a Javi De que Él está jugando Otra parte del Ease Creo que son Son varios Y él está jugando Uno Creo que es anterior a este Gráficamente similar y tal Muy chulo Así que a ver si vais Al canal de Forcat Os lo dejo por ahí abajo Le convencéis Y que haga el gameplay completo Del juego Que de verdad está muy bien Yo soy muy manco Porque ya os digo Ya lo estáis viendo Sabéis que soy manco De cojones Pero Pero Yo creo que él sí podría Pasárselo Y además se lo Está viciadete En modo pesadilla Bueno, de coña Sabes Esto es tan normal Y aún así Sigue siendo un cabroncete Mirad, le queda todavía La mitad de vida Y a mí A mí menos de la mitad Va, va, va Ahora le puedo meter una buena Un cuarto, un cuarto Bien, bien, bien Un cuartito de vida Bueno, ahora pinta bien, eh Es la vez que mejor ha pintado De todos los intentos Venga, esto de planear No, 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 no Es que tío No me jodas Qué mala suerte, macho El puto hueco de la piedra Ahí, tío No Bien, bien, bien A ver si le quitamos ahí Directamente todo ¿Veis? ¿Veis como si se podía Quitar el puño entero? Ahí Claro Pero hay que darle muy rápido A la Z La Z es la de ataque Hay como tres Joder Joder Hay tres teclas Saltar El autoataque Y el hechizo ese De la bola Joder, tío Venga ya Me voy a morir ahí otra vez Venga, tío No se lo he quitado No, no, por favor No me trolees ahora Con las magias No, por favor, tío No, joder No, Dios mío Esto es un infierno Joder Va, 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 va No, no, no No, no me escupas No me escupas, bicho No Va, va Que se le caiga Se le ha caído Se le ha caído Se le ha caído Se le ha caído Por favor Yo creo que es No, tío Me ha dado con la cabeza En la cabeza, tío Me ha dado con la cabeza En la cabeza Va, va, va No, tío Me queda un toque Y a el otro No, no, no Ahora no me hagas esto Por favor No me hagas esto Por favor No, por favor No me hagas esto, tío Clávate la cabeza Clávate la cabeza No, fuera Fuera, fuera No No Sí, sí, sí No Manco Sí Sí Joder Pues aquí lo tenéis El final de uno de los jefes Hijoputer De esta serie Espero que os haya gustado Y que os mola el juego Se llama Is Origins Tenéis la de mon Steam Así que si os gusta A bajarlo Que os lo recomiendo Un saludo Y hasta pronto